La justicia revocó la decisión de prisión domiciliaria para varias personas, entre ellas un conocido delincuente. Del 1 de septiembre a hoy son 15 personas que ingresaron a la cárcel, de las cuales 3 son reingresos, es decir, estaban en la cárcel, fueron dispuestas a la prisión domiciliaria y ahora la justicia dispuso que volvieran a la cárcel. Dentro de esos 3 está el día de ayer el más conocido, el caso de Fabrasil, que estaba con domiciliaria, Fabrasil le habían dado domiciliaria en diciembre del 20 por problemas médicos y en el día de ayer la justicia dispuso que retornara al establecimiento y está en el centro de ingreso para que la Junta Nacional decida su destino, en qué unidad va a cumplir su prisión. El tema de las tovilleras como sistema electrónico es un tema recurrente, pero además es positivo. El tema lo define el Poder Judicial únicamente. Sí, señor. La tovillera es la justicia. Cuando la justicia dispone, el juez competente dispone de prisión domiciliaria, en el oficio que manda al INR, especialmente a la DINASLA, tiene que poner, se le ponga tovillera. Un novedoso acuerdo logrado con el sector empresarial busca revertir los índices de residencia a aquellos presos que salen en libertad. Ya tuvimos una reunión en el CONCAR, que esos empresarios vamos a trabajar en el pre-egreso. Estamos con un plan, personas que le quedan 10 meses o menos, 6 meses, 10 meses, un año, empezar a trabajar con el empresario, con el oficio que tiene, y el empresario trabaja con ellos dentro, con DINALI, dentro del establecimiento, lo va viendo con él, como decimos afuera, lo va padrinando para que esa persona, cuando recupere su libertad, salga con un trabajo. Eso es fundamental. La cárcel de conventos tendrá antes de fin de año una construcción hecha por los mismos reclusos para alojar casi un centenar de ellos.